ahora ya que aprendimos options ahora vamos a entrar a la mecánica del trade y lo que llamamos la rueda del ingreso aunque sí que vamos a aprender qué es lo que hacemos todos los martes y quiero ir a esta láminas aquí segundito y los pasos resumiendo los los pasos que vamos a hacer en sharelord así que paso número uno vamos a encontrar una acción estable de menor precio que nos gustaría poseer de todos modos ok y voy a enseñar y este ya nosotros te encontramos por ti ese trade y ahora siempre cuando si queremos una acción que ya está en descuento que ha bajado ok y vamos a ofrecer comprarla hasta más descuento así que vamos a vender un put ok en el paso 2 right que pague por lo menos 4 a 7 por ciento que nos paguen y vamos a buscar vencimientos de 3 a no más de 6 semanas ok y que vamos a ofrecer 10 a 15 por ciento por a donde va la acción así que nosotros en nuestro equipo pasamos enorme encontrando vamos a ver todos los factores pero te encontramos la mejor de la semana y ustedes tienen acceso ilimitado a esas alertas todos los martes después de mediodía en New York te publico la alerta de esa semana así que por ejemplo esta semana era vender el EVGO el 16 ok así que vamos a enseñar ya cómo leer la alert así que siempre vamos a hacer los naked puts ok así que vas a poner EVGO ok escoges la fecha de vencimiento en este caso era septiembre 16 ok así que EVGO ok y vamos a vender en este caso era el 8 call obviamente ahora ya está tarde porque ahora ya sólo está pagando 15 centavos cuando lo vimos estaba pagando 40 centavos por acción ok y obviamente la nota te dice que vamos a comprar a 15 por ciento de descuento y nos van a pagar 5 por ciento en tres semanas ok así que lo peor de los casos ganamos 5 por ciento lo mejor de los casos ganamos el 5 por ciento y compramos esta acción a 15 por ciento de descuento y lo único que tengo que hacer es ir a la área de los puts ok ya puse la empresa ya puse el hecha de expiración voy al 8 ok hago click ok y aquí obviamente escogería cuántos contratos cada contrato es 100 en acción ahora para hacer esto necesitas pedirle al broker nivel 4 y tener una cuenta margin recuerda que cuando uno abre la cuenta está la opción de comprar una cuenta cash o una cuenta margin ok la cuenta cash no te permite hacer naked puts muchos brokers van a pedir que tengas una cuenta margin margin la mayoría de los brokers algunos podrían dejar pero casi todos los brokers una margin account ahora por cada 100 acciones un margin account quiere decir y muchos brokers el margin para abrir la posición ahí casi muchos de ellos usan 25 por ciento y de ahí si se abre la posición tienes que tener el 50 por ciento que quiere decir esto que por ejemplo si yo tengo que comprar 100 acciones ok a 8 dólares que es el strike así que si tengo que comprar 100 acciones a 8 dólares son 800 dólares ahora muchos para abrir el trade te van a pedir 25 por ciento eso va a cambiar dependiendo del broker algunos pueden pedirte hasta 50 con el margin lo máximo que te van a pedir es el 50% ok y cómo funciona esto dice que 25 por ciento de 800 sería 200 dólares que te van a ayudar para abrir el trade ahora qué ocurre eso se queda aguantado ahí te van a pagar tu contrato así que si por ejemplo si compro 10 contratos sería 8 mil dólares y tendría que tener 2 mil dólares aguantado eso es para abrir la posición ahora una si te fuerzan comprar la acción a 8 van a pedir que tú hayas ponido la mitad que sea el 50 por ciento así que si te ejecutan la transacción ok y te compran las mil acciones a 8 dólares entonces vas a tener que tener 4 mil ahí te van a aguantar 4 mil en lo que se llama porque siempre tienes que poner tener la mitad para garantizar esa posición ok ahora ok el crédito ya te lo quedaste qué va a ocurrir situación número uno ok ok después que hice ese paso ok si tu oferta no se cumple quiere decir te pagaron vas a esperar hasta máximo plazo ok vas a esperar hasta septiembre 16 septiembre 16 se vence esa oferta para comprarla a 8 dólares de ahí septiembre 19 ya se venció ese derecho así que ya te liberan tu dinero si no está si la acción está arriba de 8 te quedaste con el dinero siempre te vas a quedar con el dinero de vender el naked put ok ahora qué puede ocurrir que o va a estar arriba de 8 o abajo de 8 si está arriba de 8 se venció y no te compró las acciones si está abajo de 8 te va a comprar las acciones a 8 dólares porque eso es lo que tú estás obligado por recibir el pago recuerden que en el naked put el put te dice ok si imites un put tienes la obligación de comprar las acciones al precio de ejecución al strike en este caso el strike era 8 dólares así que estás obligado comprarlo a 8 dólares ok ahora si si no te compró las acciones porque estaba arriba de 8 dólares ok simplemente ok regresas mira como dice aquí al paso número 1 encuentras otra acción vendes todos los martes si quieres tener capital no poner todo en una transacción vamos a repartirlo para que todos los martes estás coleccionando dinero ok porque el martes pones una oferta el otro martes pone una oferta estás poniendo ofertas ofertas estadísticamente 76% de las veces no se van a comprar las acciones te vas a quedar en el paso número en este paso y regresar a una hacer otra oferta cobrar otro 4 o 7% hacer otra oferta cobrar otro por ciento ahora en vez de en cuando hay menos del 20 que 24% de las veces te van a comprar las acciones ok una vez te compra las acciones si consigues las acciones ahí las vamos alquilar las acciones ok y lo que vamos a hacer es vender un call cercano al precio que las compramos así que una vez ya tengo las acciones que se asignan automáticamente ok quiere decir que el broker te va a asignar esas acciones automáticamente asignar quiere decir que las compraste a 8 dólares tú no tienes que hacer nada si está abajo de 8 dólares está en 799 si está en 7 esta es una que me gusta para metaverse ahí está bonito ahí rebotando en buen lugar de buy it para agarrar la acción aquí me gusta con los metaverse plays es otra cosa así que si está regresando a EVGO si el día de vencimiento está en 799 o menor te las va a comprar automáticamente así que ya tú no tienes que hacer nada automáticamente te las van a hacer comprar que en este caso sería septiembre 19 porque se venció el contrato septiembre 16 sábado domingo está cerrado septiembre 19 ahora si la acción cae mañana puede ser que el que te compró el que tú le vendiste el contrato te puede hacer comprarlas en cualquier momento antes de septiembre máximo plazo sería septiembre 16 ahora ahí empezamos a rentar las acciones que eso no es malo queremos que nos asigne las acciones ok así que ahí vamos a vender un call ok cuando vendo un call tengo la obligación ok de entregar las acciones así que por ejemplo compré la acción en 8 dólares me dio 40 centavos en este ejemplo 7.60 así que mi costo real es 7.60 ¿qué tengo que hacer? tengo que calcular mi costo ¿qué precio la compré? ¿cuánto me pagaron por comprarla? así que es como si hubiera comprado cada acción a 7.60 así que una vez me asignan las acciones voy a vender un call por arriba de este precio ok porque las voy a cuando vendo un call le estoy diciendo a alguien te las vendo a 8 dólares si yo las compré en 7.60 todavía las voy a ganar dinero así que lo que voy a hacer es el 19 entro aquí y empiezo a vender el call así que por ejemplo en este caso vamos a decir ahora mismo vendería el más cercano al precio así que vendería el 8 call ¿cuántos contratos puedo vender? puedo vender un contrato por cada 100 acciones que tenga así que en este ejemplo que tenía 1000 acciones voy a poder vender el 8 call ok 1000 acciones y me van a pagar ahora mismo este precio va a cambiar porque falta tiempo que se expire me van a pagar 1950 ok así que aquí por ejemplo estoy vendiendo el 10 call pero voy a vender un call por arriba del precio ¿qué ocurre? el 10 call es como si pongo las acciones por ejemplo ahora mismo están en 9.99 las pongo en venta en 10 dólares por arriba del precio donde están ahora y me pagan 1950 dólares por ponerlas en venta a 10 dólares ok ¿qué quiere decir esto? que estoy obligado venderlas a 10 así que si la acción se va a 12 yo las tengo que vender en 10 cuando vendo un call ahora igual que en el naked put va a haber varios factores que pueden ocurrir ok me pagaron así que aquí vendí un call después que me asignan las acciones vendo un call que es lo que debíamos rentar las acciones ahora ¿qué pasa? si no me las compran a 10 dólares en este ejemplo al strike se vence el contrato porque voy a y ahí puedo decidir si las quiero vender por un mes en este caso serían mensual porque esa acción solo tiene mensual pero hay acciones que tienen semanales ok cuando se vence ¿qué hago? vendo si no me las compraron al precio que yo puse al strike ofrezco venderlas otra vez y cobro otra vez regreso al paso número 4 ok y sigo vendiendo los calls hasta que vaya a un punto que la acción sube ok vamos a decir que la acción sube a 12 dólares ok me la van a comprar en 10 porque ese es el precio que yo garanticé venderla automáticamente me van a vender las acciones a 10 dólares si tengo mil acciones me las van a vender a 10 dólares me depositan 10 mil dólares ya me habían depositado lo que vendí el put y lo que vendí el call y de ahí regreso cuando me venden las acciones a paso a paso número 1 ok si puedes tener dos cuentas muchos hacen esto yo recomendaría tener una solo para Sharelord que sea de margin y otra para cash ok así que tengan por ejemplo una solo para hacer esta estrategia y de ahí puedes tener un cap porque cuál es la ventaja del margin puedes hacer esa estrategia cuál es la ventaja de un cash account que puedes no tienen aplicado el day trading rule que puedes abrir y cerrar trades el mismo día ilimitada cantidad que en los margin accounts si no tienes más de 25 mil dólares no te dejan abrir y cerrar el trade en el mismo día así que este es el ciclo que hacemos en Sharelord ok siempre vamos a abrir vendiendo naked puts que es ofrecer comprarlas a descuento si las conseguimos ok si conseguimos las acciones de ahí vamos a vender calls ok ahora cuando llegamos a este paso que vendemos un call me van a pagar dinero ahora puts recuerden cuando yo compro un put no vender un put vender un put es como abrimos la posición yo puedo una vez tengo las acciones yo puedo proteger esas acciones ok porque cuando yo compro un put tengo el derecho de vender las acciones a un cierto precio así que después que me pagaron vamos a dar el ejemplo aquí que compro que ya compré las acciones ahora mismo ok las compré vamos a decir voy a hacer este ejercicio aquí compramos EVGO hay mil acciones ahora vendí el call voy aquí EVGO ok vendo el call por arriba donde las compré así que si las compré en 9.98 el primer precio por arriba es este ok quiere decir que vendería este call el 10 vamos a decir que tengo mil acciones así que me van a pagar por vender el call 750 dólares aquí te dice el crédito sell to open un call de strike ahora yo puedo comprar un put ok y compro el put para proteger mis acciones ok por si acaso el riesgo sería que bajan el valor las acciones nunca vas a proteger todo el riesgo pero puedes aquí por lo menos limitar tu riesgo ok y decir aquí por ejemplo yo puedo comprar si me pagaron 75 centavos por ejemplo yo podría comprar el 7 call perdón el 7 put este sería una compra de puts si yo compro este put no lo estoy comprando porque creo que van a bajar los compro como seguro quiere decir que me gasté mil acciones 75 centavos cada una me pagaron 750 por vender el call esto es después que ya tengo las acciones que puedo hacer mis mil acciones voy a comprar un put porque vendí el call en el precio bid ahora voy a comprar esta en el precio aquí quiere decir que me voy a gastar 100 dólares esto es un crédito de 750 y me voy a gastar 100 dólares ok comprando un put así que me gané 650 neto ahora que hace esto cuando compro el put a 7 dólares no lo estoy comprando para ganar a la baja eso es una forma que podemos ganar cuando caiga pero en este ejemplo de la estrategia de shareholder estoy comprando el 7 put como seguro ¿por qué? porque si vamos a decir que yo tengo las acciones y las acciones caen a 5 dólares ok yo puedo venderlas porque miren cuando yo compré un put ¿qué compré? el derecho de venderlas al precio de ejecución que en este caso el precio de ejecución que escogí que tú escoges a cuánto quieres poder venderlas las puedo vender en 7 dólares así que pase lo que pase la acción puede caer a 3 dólares y yo las puedo vender en 7 como las vendo no tengo que hacer nada solo dejar que se vence así que vamos a decir que sale una mala noticia y esta acción se va a 3 dólares voy a dejar que no voy a vender ese put porque ese put va a tener ganancias pero yo no lo estoy haciendo para tener ganancias yo lo estoy haciendo para seguro voy a dejar que llegue septiembre 16 se vence el put se vence y lo que automáticamente me van a hacer es vender mis acciones a 7 dólares quiere decir que voy a cobrar 7 mil dólares y las acciones estaban en 3 pero como tengo es como tener una póliza de seguro que las puedo comprar que las puedo vender a 7 dólares por eso es importante por eso empecé que es comprar un call que es vender un call que es comprar un put que es vender un put porque van a aprender hay múltiples formas que podemos hacer esto a ver si vendo un put 19 y el día de vencimiento toca el strike 2 dólares menos ok tú las vas a tener que comprar a 19 por ejemplo si se pone 17 tú las vas a tener que comprar a 19 ahora cuando se ejecuta automáticamente cuando se vence o cuando el que te compró por ejemplo si tú compraste aquí vamos a decir el 8 put y cae a 7 el que te compró el contrato en cualquier momento te puede ejercer el derecho eso lo va a decidir el que te compró el contrato no nosotros ok así que si mañana cae nosotros tenemos M16 que se vence el contract pero puede ser que mañana te van a ejecutar el contrato de una vez porque en cualquier momento que se pone abajo del strike el que compró el contrato que es alguien en otra posición él puede ejercer su derecho si no te la ejerce automáticamente te lo va a ejercer cuando se vence si está abajo del strike pero no tiene que ser el día del strike porque por ejemplo si mañana cae a 6 él puede ejercerlo mañana mismo y tú la tienes que comprar en 8 así que si empezaste es un poco negativo que no hay problema eso es como solo si fueras comprar una acción bajó un poquito nunca la vas a comprar el precio exacto el punto más bajo ok pero siempre vas a estar cerquita del precio más bajo aquí ok así que esto es por cada 100 acciones un contrato correcto así que cada 100 acciones puedes vender un contrato si vendes si vendes un contrato de 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 estás obligado a comprar 100 acciones si vendes 10 contratos de 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 estás obligado a comprar mil acciones si vendes si vendes 20 contratos de 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 estás obligado a comprar dos mil acciones preguntas así que aprendemos a leer los alerts así que best path and beyond estos son los poquitos que nos asignan las acciones la mayoría de veces como todos los pasados amc casi esto new hay a veces que hay ciertas acciones que les voy a poner en el grupo como new que no vas a brincar el paso del naked foot esto porque me gusta donde está miren donde está rompiendo rompió esto me dice que rompió regresó aquí y esto lo habíamos hecho ya varias veces ya damos meses cobrando y esta es una que estuvimos negativo porque la tuvimos que comprar más barata pero con tantos meses que fue lateral pudimos vender calls vender calls vender calls vender calls así que new es una que yo puedo ya entrar al paso de decir quiero comprar las acciones ok y digo quiero comprar mil acciones hago la compra de ahí voy a new y digo las voy a rentar están 5 dólares así que las puedo vender en 5 mismo y me gano ok 300 dólares ahora recuerden que para comprar mil acciones solo tuve que poner 2.500 así que 300 dólares y solo tuve que poner 2.500 me gano un 12% automático así que hago send vendo un call ok y puedo cobrar ahora si quiero asegurarlas por ejemplo las puedo asegurar a 3 dólares yo compraría siempre una póliza barata por ejemplo 3 dólares aquí abajo ok quiere decir que de los 300 dólares me voy a gastar hago mil acciones la misma cantidad de contratos que vendí compro el puerto es el único que estamos vendiendo un call el seguro estamos comprando cuando compramos siempre si yo digo buy comprar es el ask price ok en este caso me va a costar 50 dólares así que me voy a ganar 250 porque me pagaron 300 pero me voy a gastar 50 dólares en seguro recuerden que seguro lo quiero perder casi 99% a las veces pierdes tu seguro y lo queremos perder no queremos tener que usar el seguro es como un seguro de vida tú pierdes ese dinero no quieres usarlo porque estás ahí para asegurar igual tu carro tú pagas tu seguro de carro todos los meses queriendo perder ese dinero porque no lo quieres utilizar ok entonces que quiere decir esto estoy protegido que si algo pasa y esta acción se va a un dólar por lo menos voy a recuperar 3 dólares mis mil acciones voy a recuperar 3 mil dólares ok porque las tengo el derecho de venderlas a 3 dólares para eso estoy comprando el PUT y no quiero cerrar el PUT antes de tiempo porque entonces pierdo la PUT quizás seguro no no puedes puedes anularla pero tienes que comprarla y ya no te va a valer la pena cuando vendes un CALL vamos a decir que yo vendo el CALL aquí al 5 y esta acción se va a 10 vendiendo el CALL estoy perdiendo la movida al system estoy cobrando la renta el que me compró el CALL se va a ganar de 5 a 10 ok ¿por qué? porque si hay forma que lo puedo cerrar pero no es la idea de la estrategia porque puede ser que si yo vendo un CALL sell to open un CALL por ejemplo aquí que yo vendo un CALL esto es muy buena pregunta aquí si yo vendo un CALL el 5 CALL me costó 30 centavos sell to open así que me pagaron perdón el limit price ok me pagaron 300 dólares sell to open ok como si lo quiero cerrar antes de tiempo me pagaron 30 centavos porque no quiero vender mis acciones que no es la idea pero vamos a decir que lo quieres hacer ok puedes buy to close ok ahora ¿qué va a pasar? en el caso que se disparó la acción este CALL te puede costar 2 dólares porque va a subir en valor así que te pagaron 30 centavos pero tú la quieres cerrar antes de tiempo para que no te vendan las acciones pero vas a tener que pagar así que no te vale la pena porque vas a tener que comprar el CALL más barato ahora hay veces en el término del PUT por ejemplo por ejemplo EVGO nosotros vendimos para abrir el PUT ok EVGO nosotros vendimos el 8 PUT y lo vendí a 40 centavos quiere decir que me pagaron 40 centavos pero vamos a decir recuerda que si la acción empieza a subir los PUT se ponen más baratos así que si yo no quiero esperar vamos a decir que tú dices no quiero esperar para comprar estas acciones quiero salirme del trade antes de tiempo yo puedo buy to close este PUT a este precio solo tendría que recomprar el PUT hacer lo opuesto que hice para abrir y ahora me cuesta 20 centavos me pagaron 40 me ganaría 20 centavos no me ganaría completamente los 40 centavos de vender el PUT pero ya me gano 20 centavos por acción y no tengo que esperar hasta septiembre 16 que en este en la venta de los PUT en la venta de los CALL lo vamos a dejar que se venza pero en la venta en los PUT a veces vale la pena para no esperar tanto tiempo y poder abrir liberar nuestro dinero para poder abrir otro trade porque que va a pasar si EVGO sube vamos a decir a 11 muy probable este contrato se va a poner hasta más barato y lo voy a poder comprar muy barato y cerrar mi trade ok que es bien simple right tú solo vas tú no tienes que hacer tú solo vas a decir close at the market y te va a cerrar el mercado pero lo que te está haciendo es comprando de regreso y a veces tú tienes que ver cuánto te pagaron y cuánto te va eso porque hay cada día vale dinero porque estás teniendo que esperar hasta septiembre 16 a veces vale la pena salirte del PUT esto ya es cuando eres más avanzado al principio vas a dejar vencerlo pero va a llegar a un punto donde ya eres avanzado y tú puedes decir mira ya subió me pagaron 40 centavos y ahora lo puedo cerrar el trade comprando y solo me cuesta 5 centavos así que me gano 35 centavos me gano un poquito menos que los 40 estos 40 me los gano completos y espero hasta el vencimiento pero me ahorro voy a ganarme 5 centavos menos pero por acción pero tengo ese dinero de regreso con tres semanas de de tiempo por ejemplo AMC fue un caso especial ok porque AMC no fue tanto que bajó AMC es que te pagaron dividendos siempre cuando te pagan dividendos baja el valor de la acción porque pagaron en dividendo APE ok así que APE cuesta 6 dólares AMC bajó 6 dólares no es que bajó es que te pagaron el dividendo ok siempre cuando una empresa paga el dividendo así que si la acción cuesta 5 dólares pero te pagan 20 centavos de dividendo el precio de la acción el próximo día va a ser 480 porque hay dividendos que te lo pagan cash ok y hay dividendos que te lo pagan en acciones como en este porque este fue uno de los raros que pagaron en acciones que se llaman el simlo es APE ok que son AMC preferred shares que cuestan 6 dólares así que aquí técnicamente puedes vender tu APE puedes vender tu AMC ok AMC cuesta 9.59 los APES cuestan 6.83 16 es como si costaría AMC 16.42 no no hubo un crash de AMC eso es lo que muchos no entienden y eso paga por ejemplo nosotros tenemos un grupo que se llama super dividends de alertas que buscamos acciones que pagan super dividendos ok pero siempre va a bajar el precio basado en el dividendo que te pagaron ahora la idea es muchas veces ok que es lo que ocurre que el precio a largo plazo regresa al valor de donde pagaron el dividendo porque pagaron el dividendo aquí y la bajada no fue un crash fue que te pagaron el dividend ¿está claro ahí Efraín? muy bien esto es importante porque a veces uno va aprendiendo en situaciones así porque uno mira la acción y dice oh wow es como si yo creo que esto es bueno porque AMC ahora tiende a recuperarse las compañías de dividend que hay una estrategia que enseñamos todo depende si quieres a largo plazo aguantarla creo que sube si solo estás buscando cobrar el ingreso la podemos rentar lo que hace que rentar estás dejando de ganar la apreciación estás cobrando la renta cuando uno renta es como tú decir no me importa que suba el valor de la casa lo que me interesa es la renta o estoy buscando que suba el valor de la casa dependiendo eso ya es como preferencia personal ahí si quieres esperar ahora AMC y APE ahora tienes dos casi que hay como dos posibilidades a que suba porque puedes que suba AMC y puedes decir que suba APE y ganas doble porque son como dos diferentes acciones ahora el Hammer ¿cuál tiene Hammer? AMC ahí tiene un veo martillo invertido si este es un fuerte señal alcista creo que AMC va de nuevo porque muchos aprovechan muchos que no saben que no cogieron el split que es básicamente fue casi fue un split solo que es un dividend si podrías Sergio muy buena pregunta Sergio B se puede comprar un seguro doble o triple por cada contrato para cubrirse al 100% si pero dejas de ganar porque te va a costar más el seguro que lo que te pagan de renta pero podrías hacerlo o vas a no ganar tanto de la renta porque por ejemplo si a mí me pagan 300 dólares de renta de vender los calls ok puede ser que si me gasto 200 en seguro en vez de gastarme 50 estoy más protegido ok pero gano menos igual también si no quiero protegerme y quiero asumir el riesgo puede ser que no compre ni seguro pero eso ya va a depender de cuánto risk quieres tomar por ejemplo hay uno grupo de alerts que lo hace Ian que se llama super dividends como por ejemplo esta O-R-I-I que voy a hacer una clase solo en super dividends este va a pagar un super dividendo de 1.23 y tengo que ser dueño antes de agosto 31 que es el ex dividend quiere decir que si lo compro después del 31 ya no me pagan el dividendo que tengo hasta el 30 para comprarlo el 31 ya no me paga el dividend ok y que es lo que ocurre que el día que paga el dividend porque normalmente paga un dividendo de 23 centavos por acción aquí me va a pagar un super dividendo de 1.23 ahora este dividendo es un cash el de AMC fue un share dividend quiere decir que si yo tengo mil acciones que me costaron 24 mil me van a pagar 1.23 1.200 dólares ok agosto 31 ok tengo que comprar las acciones para poder recibir ese dividend ahora esto me lo van a pagar en cash automáticamente aparece en tu cuenta el cash igualito que apareció el dividendo que pagó AMC lo pagaron en acciones no lo pagaron en cash así que lo pueden pagar en cash o lo pueden pagar en acciones claro está ahí así que esta es una ahora que ocurre el precio que esté el 30 después que pagan el dividendo va a parecer como si bajó un dólar y 23 pero fue porque pagó un dividendo así que va a bajar a 22 77 pero recuerden que la razón que pagan superdividendos es porque están tan sólidas que de ahí tienden a subir de nuevo ok si hay dos tácticas podemos cobrar el dividendo ok yo puedo cobrar este dividend bajo la acción cobro el dividend y de ahí esperar a que suba por arriba del precio que yo lo había comprado y me gané el dividendo y vendo las acciones o si no quiero el dividendo entonces espero a que pague el dividendo y tiende a subir por eso están las dos miren como dicen los que dividend investors lo compran antes los que quieren la prestación la compran después y no reciben el dividendo pero esto es como una táctica porque baja y tiende a regresar al imán antes al precio que estaba antes el dividendo ok si que esa es otra forma de invest cobrar dividends así que esta sería una buena si quieren un dividendo por cada acción que tengan te van a dar un dólar y 23 t-o-r-i pero tienes que ser dueño antes del 30 si las compras el 31 ya no recibes el dividendo que eso es muy importante si yo creo que AP y AMC están interesantes porque ahora tienes doble chance de de ganar recuerda que AMC tiene el fenómeno ese de los APES que siguen comprando cada vez que han bajado lo han comprado lo han comprado es una pelea entre los shorts y los el grupo de red ese creo que hace que hay un grupo de red 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 es como una plataforma social ok que se llama wall street bets voy a login puedes entrar con tu google ok y aquí hay un montón de grupos tú puedes encontrar son como grupos de chat pero hay uno que se hizo muy popular cuando la pandemia que se llama wall street bets ok que durante la pandemia tenían un millón y lo que hacen aquí es postear información pero ahora es como un poquito de disparate porque todo habla mira como hablan de best path and beyond ok ahora están enfocados my co-worker fisted 10,000 en set de tonito vistas compran all in entonces aquí están comprando ahora están comprando best path and beyond que aquí le puedes entrar para ver lo que están comprando porque por ejemplo best and beyond lo están comprando y si consiguen suficientes ellos ya se convierten casi como un fondo de inversión porque hay 12 millones imagínense si solo un millón de ellos compran acciones en best path and beyond ellos ya pueden mover el mercado porque se convierten como un pequeñito Warren Buffett right y es como un fondo de inversión comprando porque en vez de uno grande comprando son un montón de chiquitos comprando y esa es la meta de ellos casi como para mover las acciones ir contra los fondos de inversiones si lo miras en sus comentarios así que ellos buscan en este grupo ellos buscan a fondos de inversiones que han apostado a la baja que tienen shorts ellos comprarlos para quitarle el dinero a los fondos de inversión es como ir contra los millonarios dejar que los chiquitos ganen yo lo miro como porque pueden ayudar todavía tiene que tener mi estrategia de squeeze pero si por ejemplo best and beyond que cumple todos los parámetros me gusta que ellos están atrás de de esto pero todavía tienen que cumplir para los squeeze plays los miro como solo sugerencia pero si los miro por ejemplo best and beyond porque hay unos que ellos están comprando que no tienen posibilidad que haya un squeeze pero este sí ya no pueden apostar a la baja el costo está alto hay 30% short y ayuda que 12 millones están viendo esto muy probable no todos los 12 millones van a comprar pero si compra un millón puede ayudar a que haga el squeeze otra vez porque va a ver comprando 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 y están entrando a comprarlo que también ellos tienen ojalá que el día que se enfoquen que por ejemplo ellos les gusta AMC por eso me ha gustado y AMC es el dueño de o el 22% dueño de la mina ok que está en esta ahora esta les haciera más porque solo hay 192 millones de acciones que Beth Bath and Beyond esto está bajito así que eso sí podría squeeze porque si hay menos acciones emitidas más chance que pueda squeeze así que por eso esta es una que hicimos naked put porque sabemos que ellos lo van a aguantar alrededor de esta área así que si si estos siguen peleando y esto puede ocurrir por meses que estén peleando hasta que haga el squeeze y esa es la ventaja de vender porque si yo vendo el call vendo el call vendo el call vendo el call no me importa esperar un mes dos meses hasta que haga el squeeze porque cada semana estoy cobrando dinero porque tengo las acciones así que esta por ejemplo es una poquita que estamos negativos porque vendimos el 17 call ok esto es un ejemplo para enseñar cada vez hasta cuando nos sale mal todavía no sale bien ok porque si yo vendo voy a chequear aquí Beth Beth and Beyond vendimos el 15 y también habíamos vendido el 17 el 17 pues nos pagó 75 centavos así que esto es buen escenario 17 dólares pero nos pagaron 75 centavos así que es como si las compré en 16 25 ahora me las asignaron ok y las tuve que comprar a 17 pero es como si las fuera comprado 16 25 las acciones están en 10 así que estoy negativo 6 dólares como recupero ese negativo vendiendo los calls porque si vendiste un call esta semana si vendiste el call en Beth Beth and Beyond y vendí el call vamos a decir que vendí el 10 y medio el más cercano al precio recuperé 1.35 en una semana recuperé 1.35 así que ya 16.25 menos el 1.25 ahora es como si las hubiera comprado 1.35 como si las hubiera comprado 14.90 así que voy reduciendo cada semana lo negativo eso es una forma lo puedo recuperar vendiendo calls y esto fue un caso extremo porque lo que ocurrió aquí es que vendió un fondo de inversión grande Ryan Cohen que vendió enorme como billones de dólares y causó esta tumbada vendió con el RIP ok o simplemente las compré en 16.25 puedo esperar a que suban y venderlas sin rentar las acciones es otra opción para salir de un trade negativo por casualidad gané a veces sale así compraste los en vez de vender el post queda grabada sí sí ahí vamos a estamos grabando toda la sesión para repasarla y todos los meses hacemos esto para que vayan aprendiendo el martes vamos a hacer el naked todos juntos voy a hacer una sesión a mediodía 2 de la tarde New York para que hagamos un naked juntos así que esto es uno que tiene dos opciones o puedes solo dejar que suban las acciones que muy probable van a subir o puedes ir vendiendo calls y si no suben y van lateral lo vas a ir recuperando de semana a semana vendiendo hasta que te pongas en verde y eventualmente va a haber el pop y recuerda que esto es muy raro el caso casi todos los puts que hemos vendido no hemos tenido que usar el el dinero ahora hay una estrategia antes de cerrar hoy y esta es una ok porque por ejemplo cuando vendemos un put pensamos que la acción va a ir a la alza ok y esto no es tanto como shareholder pero que puedo hacer yo vamos a decir que yo digo mire yo creo que evgo se va a disparar ok yo puedo vender esto es otra opción hay tantas formas que podemos jugar esto y por eso hay ok y por ejemplo tú dices yo quiero ganar de la apreciación porque creo que va a ir a la alza pero creo que casi que el trade me salga gratis que puedo hacer yo yo puedo vender un put ok y vamos a decir vendo un put verdad y me pagan 400 dólares ok por vender en 9 put ok ahora yo puedo agarrar esos 400 dólares right y comprar vamos a decir yo puedo comprar los 11 calls y ahora puedo comprar 10 contratos ok no me voy a ganar nada de Naked Puts pero Naked Puts me pagó la compra de las los contratos ok así que ellos me pagaron así que ahora si sube puedo vender los calls ganar de los calls y me salió gratis porque los 400 me lo dio el mercado por vender los puts que eso es otra táctica que puedes hacer con Naked Puts si tú dices no quiero los 400 puedes vender un Naked Puts ok para que te paguen ok los 400 y usa los 400 para comprar calls así que lo que te pagaron lo usas para comprar calls en anticipación que esto se va a disparar y ganas esa movida esa es otra opción que puedes hacer así que el mercado te está pagando ok así que es casi como te salieron gratis tus calls con lo que te pagaron por Naked Puts compras los calls alright preguntas aquí antes que si el dinero que cubre es muy buena pregunta el dinero que cubre el seguro lo que ponen en nuestra cuenta el lunes siguiente la expiración lo que cubre el Naked Puts creo que esa es la pregunta si cuando se expira el contrato el 25% de margin que tú pusiste que te lo están aguantando por ejemplo si se expira septiembre el 16 el contrato eso me lo lideran el 19 que se expira a las 4 de la tarde el viernes sábado y domingo está cerrado lo miro liberado a mi cuenta el 19 para poder utilizarlo de nuevo una pregunta antes de que cerremos hoy y esto lo vamos a ir practicando viendo los martes con los escenarios viendo las clases vas a ir agarrando la la estrategia y hasta tú crear tu propio strategy cuál es mejor para mí yo lo hago los dos yo siempre hablo vendiendo un put y una vez me compran las acciones vendo el call que es sharelord así que las hago juntos en serio así que voy vendiendo a mi me gusta vender puts para comprar porque eso casi siempre me asegura uno un pago y me asegura que estoy comprando acciones cuando han bajado no no ni extremos correcto el 75% se va para arriba si es mejor vender el put y comprar el call con el dinero que te pagaron y entonces 75% se van a ir arriba y ganaste ese es el eso es otra forma de hacerlo el tiempo promedio casi siempre estamos entre tres semanas para que se venza a veces menos por ejemplo el de best path and beyond y vamos a estar solo una semana si yo hago este strategy esto es donde más dinero me genera y casi todos los calls que yo compro es después con el dinero de los naked puts eso es lo que me gusta porque ya tengo casi que tengo 0x porque estoy perdiendo el dinero que me han pagado y si se dispara gané doble porque muchas de ellas si miras casi todas las que hemos hecho como carnival right o esta fue hace meses ok que ahí vendíamos los calls a firm esto se disparó enorme esto me dio el call te hubiera pagado enorme en esta CCJ esto también subió te hubiera pagado el call y muchas de estas hubiera ganado amplificado con el call Clifford es de tu y algunas que saliste cero porque solo te compraron las acciones más baratas y de ahí las podés rentar Carvana fue uno que habíamos vendido el 19 call y esto se fue hasta 56 así que muchas de estas de lo que te cobraste podiste comprar bastantes calls snap esto está casi se ha mantenido el price lateral y lo es bonito porque los que se mantienen lateral después son buenas porque puedo vender un call vender un call vender un call vender un call después que me asignaron las acciones y no gané de la subida pero voy ganando de vender los calls las que bajan no gané de reinvertir en el call pero gano cuando tengo que comprar las acciones y las empiezo a rentar ¿cuánto tiempo vendería los calls? o ahí casi que dejaría exprimirlos porque como es dinero gratis voy a buscar la movida grande y exprimirlos el move porque recuerda que estoy comprando calls con lo que vendí el put así que compraría un call casi al mismo tiempo compro el contrato mismo que hago la venta de los calls así que si vendía un 16 september put compraría un 16 september call así que vamos a cerrar ahí para hoy o la que que Gracias.